Tu belleza a mí me mata, cuerpo que la vida atrapa Esa cinturita, no dejo de mirar, te hipnotiza cuando baila Me vuelve loco esa nene camila Cuando la vi quedé loco con ella Mueve tu cinturita, la noche lo amerita, es que tú andas muy bonita, linda, rica Mueve tu cinturita, la noche lo amerita, es que tú andas muy bonita, linda, rica Se nota mami que tú sabes cómo hacerlo Dame un meneo pa' poder entretenernos Aquí hay vaca, pide lo que quiera, me estoy dispuesta a tomar la loquera Dime qué es lo que es, si nos matamos en la pita ahora vamos a ver No, 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 a mí no me dejes solo Que contigo en la pista quiero perder el control No, 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 a mí no me dejes solo Que contigo quiero perder el control La, 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 la Me vuelve loco esa nene camila La, 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 la Cuando la vi quedé loco con ella Mueve tu cinturita, la noche lo amerita, es que tú andas muy bonita, linda, rica Mueve tu cinturita, la noche lo amerita Es que tú andas muy bonita, linda, rica Ella cuando baila, pone a lo mane mal Con tu cinturita, yo me quiero curar Y cuando camina, no la debo mirar Hay ese cuerpecito y yo me quiero adueñar Le meto al doble paso, duro sin repaso Y a tiro a matar, sin titubear De arriba hasta abajo, su flow natural No se baile en Miami hasta viña del mar No pares, no pares, te estoy muriendo Las botellas están llegando El party se está prendiendo Estas penas están pesando No, 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 mami no me dejes solo Que contigo en la pista quiero perder el control No, 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 mami no me dejes solo Que contigo quiero perder el control Hey, love, let's go La, 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 la Me vuelve loco esa nene cambia La, 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 la Cuando la vi quedé loco con ella Mueve tu cinturita, la noche lo amerita Es que tú andas muy bonita, linda, rica Mueve tu cinturita, la noche lo amerita Es que tú andas muy bonita, linda, rica Eloy, el nene del género Junto a Vito Blanco Eloy, tú sabes Poniendo a bailar al mundo entero Este es el comienzo, mami Edu, The Music Party Tony Fernández Europa, Latinoamérica, mano arriba Super 축구 Super ofendiendo la vida Futura Unión de la vida Unión de la vida Unión de la vida Volviendo la vida Unión de la vida Ejeblar Vamos a asesor Vamos a asesor Reír Vamos a asesor Vamos a asesor